No somos los científicos los que mejores comunicamos las cosas. Es cierto. Tenemos las dos cosas con vos, porque sos un gran comunicador, pero además es científico, el meteorólogo es científico, estudió en ciencias extractas, estudió física. Y la física es el idioma, te diría, junto con la matemática, que te permite entender la atmósfera. Entonces sí o sí tenés que aprender a hablar ese idioma. Dos cosas tienen las auroras boreales. Primero que se dan en lugares muy alejados del planeta, dentro de los círculos polares. Y eso ya te da una magia. Pero después, no tanto los colores, que a la vista se nota que son verdes, sino el movimiento que tienen. Y ya era una cosa que no se puede crear la velocidad con la que se mueve. Eso es lo que más te llama la atención. Es como un dragón gigante arriba de tu cabeza, moviéndose, pero a gran velocidad. Pero hay una cosa que es mejor, que es el eclipse total de sol. El total. La temperatura baja, 10 grados de golpe. Hay calma. Se ven los planetas que están alrededor del sol en pleno día. Claro, entendés que la gente vuelve a ser cavernícola. Porque empiezan los murmullos cuando se tapa el sol. Y cuando el sol, después de dos minutos, vuelve a aparecer. Es como decir, pensé que esto no... Pensé que se había roto para siempre esta realidad en la que yo vivía. Me da bronca las dos por igual. Cuando alguien exagera o cuando alguien minimiza. Cuando está de espalda la ciencia, me da una pena porque la ciencia es la mejor herramienta que hemos tenido para avanzar. Un meteorólogo es mucho más que lo que uno supone. Porque uno, ¿para qué lo consulta? Para saber cómo sigue el día de hoy o cómo va a estar mañana. Sin embargo, un meteorólogo sabe mucho más si estudió. Y es una especie como de pequeño profeta. Porque puede haber un poquito más allá del día de hoy, de la semana. Quizás del mes. No tanto, tanto más adelante, pero sí del mediano plazo. Por lo tanto, puede haber fenómenos que nos pueden afectar a todos, incluso el crecimiento de la Argentina. Para eso hay que estudiar un montón. José Bianco estudió un montón. Hay meteorólogos de todo tipo. No todos son licenciados en ciencias de la atmósfera, de la Universidad de Buenos Aires, de ciencias exactas. Y además estudian todo lo posible. Y además ven los fenómenos sociales. Así que conmigo, un gran compañero de muchos años. Que además es para mí una especie de semidios. Porque si uno le pregunta, sabe que te da la aposta. Bueno, gracias. Es la verdad. Si te digo gracias, no es que acepte todo lo que hayas dicho. Pero está, como siempre, en lo correcto. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sobre todo con la profesión. No hablando de mí, porque eso ya sabemos que sos completamente parcial. Porque trabajamos muchos años juntos. Y te lo agradezco. Pero sí con la profesión y con el hecho de que por ahí la gente está acostumbrada a ver una pequeña porción de lo que hacen los meteorólogos. Vamos a dejar bien claro que los que te dicen el pronóstico en la tele no siempre son meteorólogos. No, y muchas veces aclaran que no son meteorólogos. Con lo cual, yo te diría que son diferentes maneras de comunicar la meteorología. Yo obviamente prefiero que me hable el mismo profesional que me traiga el mensaje. Aunque a veces eso, te digo que también puedes jugar en contra a la hora de cómo se entiende el mensaje. No somos los científicos los que mejores comunicamos las cosas. Es cierto, pero es interesante saber que acá tenemos las dos cosas con vos. Porque sos un gran comunicador. Pero además es científico. El meteorólogo es científico. Estudió en ciencias exactas. Estudió física. Estudió... Tengo parientes meteorólogos. Digo, no es uno más que hace un cursito. No, de hecho, tu pariente primero era físico y después fue hacia la meteorología, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, sí, la física es el idioma, te diría, junto con la matemática, que te permite entender la atmósfera. Entonces, sí o sí tenés que aprender a hablar ese idioma. Pero muchas veces te atrofia porque hablar siempre en el mundo científico, cuando tenés que salir a hablar con la gente... Bueno, después están los productores, los conductores que te van ayudando a hablar como la gente más te va a entender. Eh, te resulta fácil, Josecito. Bueno, pero fueron muchos años. Yo tengo en la cabeza cada uno de los que me dijo, ¿cómo vas a decir precipitación? Tenés razón. ¿Cómo vas a acentuar en la primera sílaba, precipitación, que tiene un tilde en el final? Yo decía, precipitaciones. Porque no sabíamos ni darle fuerza a las palabras. Entonces, esdrujulizar, un montón de vicios que vienen de no saber cómo comunicar, nos lo fueron corrigiendo ustedes. Así que, gracias. Pero a mí me interesa muchísimo hacer pie en esto de que vos sabés mucho más de lo que se nota. De verdad, de que sabés de fenómenos sociales, porque claro, ¿qué se nota? Se nota últimamente que a José Bianco le encantan los fenómenos y de los que lo conocemos hace mucho. Desde siempre, desde chiquitito, él siguió las tormentas. Le encantan las tormentas, le encantan los fenómenos. Pierde toda noción de miedo en esos momentos. Se le puede estar de peligro del tiempo, el paso del tiempo. Decirlo, ¿qué te pasa con los fenómenos? Sí, bueno, uno se concentra en el trabajo. Yo supongo que a vos te pasa lo mismo también. Cuando tenés alguna, no sé, algún último momento. Elecciones. Sí, te podés abstraer. O inclusive situaciones extremas, no sé, situaciones peligrosas que te animarías a cubrir. Y por ahí, si no estuviese la cámara prendida, te da miedo. Bueno, nosotros cuando se prende la cámara, miramos abajo de la luz roja y vamos. Pero además no te das cuenta ni si tenés frío, ni si te haces pis. Es verdad. Sobre todo el hambre, más que nada, que se nos pasa y nos reímos a veces con los mismos compañeros que podemos mantener ese ritmo y nos decimos de todo, de che, ni comimos. Pero claro, ya está terminando el día. Entonces se te pasa más rápido, más llevadero y nada. Y hay necesidades que pasan en el segundo plano como el hambre, el miedo y esas cosas. Y muchas otras cosas más. Y la familia a veces. La familia. Uy, después vamos a hablar de eso. Pero dividamos la cosa. El tipo estudia, se levanta a la mañana y lo primero que hace es ir a ver la computadora. Sí. Hay un estudioso y un científico, pero después está el que tiene que comunicar. Y la gente no quiere de vos quizás lo que vos querés mirar. Bueno, eso es verdad, pero hicimos un buen trato. Te digo porque al principio era, decime, la mínima, la máxima y la nube. Y yo cuando vi que podía meter el radar y había alguna manera de mostrar la imagen del satélite. Y ahí tratamos de buscar la manera de hacerlo entretenido porque había un montón de cosas que la gente no sabía, que se pueden anticipar. Entonces herramientas que la gente no conocía. Y cuando vos le das el cuento bien contado de esto pasa por esto, no importa la temática. Yo veo programas de economía en donde se ponen a explicar gráficos complicados y si lo explican paso a paso está bueno. Lo mismo pasa con la ciencia. Lo mismo pasa con la matemática, con la física. Muchas veces está mal dada, a veces por falta de pasión, a veces por falta de un montón de cosas para preparar la clase de algún profe. Entonces ahí se pierden muchos porque ese cuento está mal contado y se pierde a veces la pasión o las ganas por aprender ciencia. Hay que tener ganas de contarlo también, ¿no? Bueno, fundamental. Y que te entiendan. Sí. Ahora, ¿qué te pregunta la gente? ¿Qué es lo que más te pregunta? Vamos a la verdad, la pura verdad y la más pura verdad. Lo que pasa hoy, lo que pasa mañana, lo que pasa en el cumpleaños de mi hijo, lo que va a pasar en las vacaciones. Bueno, te lo puedo dividir. En la calle no preguntan. Bien. En la calle solamente tiran el chiste de va a llover mañana y eso lo hacen el 90% de las personas. ¿Por qué? Porque es una especie de decir yo sé lo que vos haces y quiero marcarte que yo sé lo que vos haces. Entonces te hablan de eso. Yo a veces me quedo intentando responderles y ya se fueron. Tiraron la pregunta de llueve mañana y se dieron media vuelta y se fueron. Entonces me doy cuenta que es un saludo, una especie de saludo. Hoy ya no respondo más. Y después lo que preguntan mucho es por el cambio climático. Eso sí que está realmente... Cada uno te pregunta, confía en uno, entonces ponen en vos esta obligación de ¿qué pasa con el cambio climático? Es tanto como dicen. Entonces uno no puede responder a la ligera eso. De eso vamos a hablar porque vos me enseñaste que los que mandan en los grandes cambios son los océanos, que se mueven y que tienen fenómenos propios. Sí, claro que son poco conocidos. En muchos casos no hay tanta información hacia atrás que te permite hacer estadística, que es la base en muchos casos de entender cómo funciona un sistema tan caótico como es la Tierra, el mar y la atmósfera que van enganchados, como bien decís. Y después está el cambio climático que es un plus, pero que no define solamente la atmósfera, los fenómenos y la evolución y los procesos son los que definen. Claro, es que la atmósfera... ¿Aprendí bien? En la atmósfera está todo mezclado. Es muy difícil separar factores. Pero es fácil cuando uno la mide, que lleva mucha plata, mucho recurso y mucha cabeza de muchos científicos en el mundo para medir bien, empieza a detectar que hay cosas que sí están cambiando. Entonces, dentro de cambios naturales hay cambios que no parecen ser naturales, que se hacen una velocidad tal que por lo menos en los registros que tenemos no aparecen. Entonces, la primera suposición, la primera hipótesis es que el hombre influye en el pasado reciente de la Tierra. Y eso parece bastante evidente, muy evidente, científicamente hablando. O sea, estadísticamente hablando es riguroso que eso está pasando. ¿Qué te pasa cuando los dirigentes del mundo, Trump, O'Neill y Acá, Miley, dicen que el cambio climático no existe? Bueno, ahí o cuando dicen que existe más de lo que realmente se puede comprobar. Por las dos maneras me parece que están usando una herramienta de una manera conveniente para ellos. Entonces, me da bronca las dos por igual. Cuando alguien exagera o cuando alguien minimiza. Cuando está de espalda la ciencia me da una pena porque la ciencia es la mejor herramienta que hemos tenido para avanzar. Entonces, manipularla o falsearla da bronca. Y ya lo hacen muy evidente, además. Lo hacen muy evidente. O sea, cuando no manifiestan intención de proteger a la Tierra. Sí, o cuando no escuchan a los científicos. Que generalmente, no te digo siempre, pero generalmente es de lo más limpio, de lo más impoluto que tenemos. Porque no te podés saltear muchos pasos cuando haces ciencia. Todo esto que te decía los cuentitos. Los pasos lógicos vos no te los podés saltear. A ver, un país que cuida el clima. ¿Qué tiene que dejar de hacer, por ejemplo? Que es a lo que básicamente se niegan estos líderes. Bueno, en principio hay que separar los países ya desarrollados. Que han emitido la gran parte del lío en el que estamos. Y el nuestro, que se dice en vía de desarrollo. Ponele. Y un montón de países que están como nosotros. Hay que hacer esa diferencia porque gran parte de las emisiones que nos dejan en este contexto actual no fueron emitidas por nosotros. Entonces, como nos falta desarrollarnos y todavía no emitimos, está la postura de muchos que dicen, bueno, nosotros tenemos un poco más de derecho que aquellos que ya emitieron y son parte de este problema. Como para igualar la vara, la verdad es que sería igualar no es lo mismo que ser equitativo. Entonces, entiendo que no somos los mayores responsables. Pero, ¿qué podemos, acá en Argentina, dejar de hacer? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? Porque entiendo que va por ahí. Sí, sí, pero también tienen el... vos pensás que los países ya desarrollados tendrían que ayudarnos a invertir energías limpias a nosotros. Energías limpias es una. Exacto. Sí, sin duda que es el gran cambio. La mayoría tiene que ver con la generación de energía. La mayoría de las emisiones tienen que ver con eso. Por lo tanto, ¿qué no? El combustible fósil es algo que sabemos que hace mal, pero de nuevo no podemos separarnos de las posibilidades que tenemos como país. No podemos pasar rápidamente, cambiar la matriz energética. No se puede. Entonces deberían... ¿Un alguito? Sí, seguro, pero deberíamos ser ayudados. Y eso es a lo que muchos se niegan. Porque vos pensás en Trump. Trump piensa que no debe ayudar a otros países en vida de desarrollo a modificar su manera de generar energía. Y yo creo que sí deben, porque tienen el compromiso de hacerlo. Entonces... No le interesa. No, no quiere. No quiere. No quiso. No. No quiso directamente. Y no va a querer. No, porque no está... Porque muchos usan esta herramienta para beneficio propio. Y acá nadie se salva solo en esta situación porque lo que se emita en Estados Unidos te afecta a vos y viceversa. Entonces todo... O sea, ven el cortísimo plazo ahora. Ven solamente los límites, a veces desdibujados de cada uno de los países. Serían los límites de la campaña de ese país, de este tiempo, de este año. Sí, además, pero no limítrofe directamente. Es para su país, no más. Pasemos de este tema que es muy importante a un tema menor. La gente, por ejemplo, cuando no la... No se dice, no la pegan, porque en realidad esto no es astrológico. Cuando ustedes dan una idea, un pronóstico y nada que ver, pasan otras cosas. ¿Enoja? Sí, pero creo que ahí tenemos otro problema, la comunicación. Porque cuando uno da un pronóstico, nunca, nadie, vi dar el pronóstico acompañado de cuán confiable es ese pronóstico. Pero, situación, por ejemplo, mañana va a llover, te voy a decir yo, está mal comunicarlo así. Las chances que mañana llueva son altas, bajas. Y además yo te voy a decir, es confiable la situación de mañana. Todas las simulaciones están viendo lo mismo. Ahora, si yo te digo, mañana va a llover y no te estoy explicando nada, vos tenés todo el derecho, si mañana no llueve, a enojarte. Entonces, pero qué pasa, dar ese pronóstico probabilístico implica un montón de energía. Yo para darlo, vos para escucharme... Es un tiempo que no tenemos en televisión, querido. Exacto. Es poco el tiempo que tenemos. Pero, entonces, hay que rever la manera de comunicarlo porque la herramienta está funcionando bien, pero el mensaje está llegando mal. No todos son licenciados en ciencias de la atmósfera. Por lo tanto, hay pronosticadores que son nada, hicieron un cursito. Sí, y a veces repiten pronósticos oficiales, que no estaría mal. El tema es cuando quieren mandarse a hacer el pronóstico solos, ahí empiezan los líos y empiezan a desconocer las herramientas y se mandan macanas. Y ahí perdemos todos los meteorólogos que estudiamos. ¿Se mandan macanas y es que dicen cosas erróneas? Cualquier cosa. Completamente opuestas a la realidad. Pasa en todas las profesiones. Dame un ejemplo, algo que hayas visto, que te acuerdes... Uf, que las tormentas son más fuertes en el mar que en la Tierra, por ejemplo. Cosas así, que vos decís, no, es completamente al revés, flaco. Pero usan el sentido común para hacer ciencia. Y ahí es donde fallas. ¿Qué otra cosa suelen decir que nada que ver? Bueno, no sé. Imagínate decir que la primavera es más calurosa que el otoño en la Ciudad de Buenos Aires. No es así. No es así. No, hay un montón de... Meterse a opinión, no sé, por suerte las voy bloqueando. Y me olvido, porque yo no puedo enojarme con eso. Porque no hay una ley profesional de meteorología. Pero espera, va pasando eso, ¿viste? Sí. Se va. Se va. O sea, la gente escucha como algo cierto y lo cree. Sí, exacto. Pero después a la hora de pensar si los meteorólogos trabajan bien o mal, dicen que trabajan mal. No se paran. No saben, aparte, cuál estudió y cuál no. No. Pero eso lo tiene que hacer una ley profesional de meteorología. Que no hay. No, no hay matrícula de meteorólogo. Escucha, ¿cómo me puedo dar cuenta que me está chamullando un pronosticador? Buenísima la pregunta. ¿Te gustó? Buenísima, sí. La manera de hablar, esto que te dije, decir mañana va a llover. Y no explicar más nada, no poder explicar, no poderle sacarle más jugo al ícono, que lo que el ícono dice, están cayendo gotas de esa nubecita dibujada, tiene carita triste la nube. Sí. Ahora, cuando la persona te empieza a hablar de la forma en la que va a llover, o sea, si va a ser con granizo, sin granizo, o granizo chico, grande, la ráfaga, cuáles son los factores a tener en cuenta, cuanto más detalle te da el pronóstico, más sabe de la situación. O sea, si me dice solamente que va a llover a la mañana y a la tarde menos y a la noche más, es un sanatero. Si te dice lo mismo que tenés en tu teléfono y no te aporta nada, te está mintiendo. Directamente. Y sí, o por lo menos está perdiendo tiempo útil para explicar cosas. Es cualquiera, lo podría decir yo, Decis. Sí. Claro. No tengo dudas. Pido los dibujitos, como digo yo en el noticiero, pido los dibujitos y los leo. Exacto. Ahí está. Si lo que está haciendo no te aportó nada de información en todo el periodo del pronóstico, te está mintiendo. Correcto. Lo ideal es que me muestre los radares, que me muestre los mapas, que me vaya a mostrar lo que veo. Sería fantástico. Pero atrás, ojo, puede estar influenciado por una productora que le diga, un segundo, no tenemos tiempo, léeme, porque lo he hecho, me ha tocado decir los numeritos, nada más, como diría el bebé, le diga los dibujitos. Yo digo los dibujitos. Y bueno, entonces, a veces el tiempo no ayuda, pero bueno, vos tenés que hacer una imagen, verlo más de un día, ¿no? A la persona. Vos sabés que somos argentinos y los araceros estamos en todos lados y te pueden poner un radar y no saber nada y vos creer que por eso sabe. Se le va a notar. ¿Por qué? Se le va a notar. Porque vos lo vas a... También hay que saber leer entre líneas y detectar cuando alguien está mintiendo. Si no te puede mentir hasta un médico. Pero digo, hay que estar atento cuando te dan un mensaje. En todo sentido. La gente sospecha de los pronósticos. Viste que vos le decís una cosa, vos no quizás, y yo menos con vos, pero le dicen, te dicen, no la está pegando, viste, como si fuese que está acertando y sospecha, sospecha de lo que le dice. Pero es increíble porque es como si fuese una caja negra en donde, claro, la gente no sabe qué pasa entre, cómo se hace un pronóstico, no se sabe porque nunca se comunicó. Entonces no saben quién erra, si el pronóstico mismo, si el que da el mensaje, ellos cuando lo escucharon. Entonces en esas tres patas están la mayoría de los problemas, de los cortocircuitos. Mi tarea es hacer el pronóstico lo mejor posible y comunicarlo lo mejor posible, pero si del otro lado hay alguien que está haciendo otra cosa, es difícil. Entonces siempre la culpa va a ser del otro. Eso nos vamos a cargar. Igual vos, es muy largo todo, yo que te lo escuché. No hay tiempo en televisión para que me cuentes lo que está pasando en la atmósfera, lo que pasa en el radar, lo que pasa con los mapas, lo que pasa con los Muy corto, lo tengo que hacer. Bueno, esa es otra de las explicaciones que a veces hace que el mensaje no llegue. La gente está pendiente de algunas cosas más que de otras. ¿Qué le pega más a la gente? Esto ya es una cuestión psicológica. La lluvia que se sostiene en las ciudades, digo, ¿no? ¿Que se viene el frío o que se viene el calor agobiante? Yo creo que el mayor, la palabra clave es granizo, siempre. Siempre, por el auto. Siempre, siempre. No importa si es acá, Córdoba, las ciudades que han sufrido granizadas quedan marcadas para siempre. De hecho, le toman bronca a decir posibilidad de granizo. Posibilidad hay siempre. A veces hay menos, a veces hay más. También eso hay que cambiar la manera de comunicarlo. Por decir, hoy hay chance de granizo chiquito, mediano o grande. No es lo mismo la previa. Cuando uno estudió, hay variables que son muy fáciles de detectar cuando hay chance de granizo grande. Granizo grande lo llamás a la piedra grande. El que te vas a acordar toda la vida. Correcto. Hay que avisar la diferencia. Sí o sí. Es clave. Hay productores de televisión que dicen, de si granizo es chiquitito, pero si de si granizo la gente nos mira. Claro, en el graph te ponen solo granizo. Yo me enojo. De granizo empiezo a hablar como cuando quiero que cambien el graph. Granizo, chico. Y haces la seña. Pero hay que decirlo porque si no realmente el día siguiente perdés la credibilidad. La perdés realmente si asustás a la gente. Ahí para mí se divide en dos la gente y están los que nos encanta el clima, los cambios, los fenómenos, el calor, el frío, la lluvia, lo que venga. Y los que todos se quejan, se quejan de todo. Si hay humedad, porque si hay humedad. Si hay clima seco, porque hay clima seco. Si va a llover, porque es un bajón. ¿No? Sí, y cuando uno da el pronóstico los tiene en la cabeza presentes. Entonces avisa, da el pronóstico y después empiezan los apartados. A ver. Ojo que hoy, mañana no es un día. Por ejemplo, mañana llueve. Sí. Y ya me imagino gente poniéndose la bota de lluvia. Y va a ser un chaparrón. Entonces empiezo a aclarar. Miren que no es un día para salir con botas de lluvia. Va a llover un poquito. Y ahí te das cuenta cuando alguien sabe de lo que está hablando. Porque detalla al máximo posible lo que está en su capacidad el día siguiente. Entonces es una lluvia pasajera en zonas costeras, tierra adentro. Tratar de detallar es lo que te hace la diferencia. Y vos que tenés un poquito de psicólogo debido a toda esta comunicación. ¿Por qué hay tanta gente a la que todo le cae mal en relación al tiempo? Sí, a veces es tema de comunicación. Calculo que tendrán cosas irresueltas. Se estarán descargando. No lo sé, pero mirá que yo soy quejoso. Vos me conocés, yo me quejo mucho. Pero no del clima. No, del clima en particular no. Me da trabajo. Pero bueno, por suerte no me cruzo con tantos quejosos. A veces les cierro el libro de quejas. Yo les digo, hoy el libro de quejas está lleno. Cuando arranco a dar el pronóstico, me siento no, no me jodan. Correcto. Porque es lo que tiene que hacer. Calor en verano. Frío en invierno. Esas quejas no se aceptan. ¿En verano o en invierno? Yo, frío, prefiero. Porque con el verano es difícil trabajar. Pero me da más trabajo y disfruto más para trabajar del verano. ¿Qué es lo que tienen las auroras boreales? Te conocí cuando eras más chiquito, enamorado de las tormentas. Enamorado, enamorado. Comparto ese enamoramiento. Ahora las auroras boreales te pueden. ¿Qué tienen de especial? Fui mutando, es verdad. Al principio era la atmósfera. Después empecé a amigarme con la astronomía y a conocer gente grosa. Dos cosas tienen las auroras boreales. Primero que se dan en lugares muy alejados del planeta. Dentro de los círculos polares. Y eso ya te da una magia. Pero después, no tanto los colores, que a la vista se nota que son verdes, sino el movimiento que tienen. En tiempo real, un video en tiempo real, no lo vas a poder creer. Yo te traje para que mires. En tiempo real, lo que fue el último viaje de noviembre que fuimos en grupo, que bajamos de la camioneta, miramos para arriba y ya era una cosa que no se puede crear la velocidad con la que se mueve. Eso es lo que más te llama la atención. Es como un dragón gigante arriba de tu cabeza, moviéndose, pero a gran velocidad, no lento. Es droga que hace bien. Porque te... Una alucinación. Sí, estoy pensando que cumple con un montón de características. Es adictivo. Nunca... No hay dos noches iguales. Se te va el frío. Ahí sí que se te va el frío. ¿Por qué? 20 grados bajo cero. Si no hay auroras, todo el grupo con frío, cayéndose en la nieve. Ahora, ¿hay auroras? ¿Sabés cómo baja la de 80 años? ¿Cómo baja el de 15? A ver, auroras se bajan de la camioneta corriendo, no les importa. Si hay agua, congelada, si hay nieve, si se cayeron, si hace frío. Bajan y pueden estar 3 horas mirando para arriba, olvidándose del frío. Después vuelven a la otra día de cama, ¿no? Pero yo les tengo que decir, esperen, hay auroras afuera de la camioneta, pero no bajen porque están desabrigados y no los dejo bajar hasta que no se abriguen. Porque después, una vez que la empiezan a ver, no se olvidan más. Es hipnótico. Recontra. Pero hay una cosa que es mejor, que es el eclipse total de sol. El total. Cuando estás debajo de esa línea delgada, que a veces son 3.000 kilómetros de longitud, pero 100 kilómetros de ancho, estar debajo de la sombra que generó la luna y no ver el sol por 2 minutos en pleno día, eso rompe todavía más la cabeza que las auroras boreales. Vean lo que te estoy diciendo. Y eso es algo que se vio en Argentina en 2018, 2019, pero que no se va a ver por 40 años más. Sí, eso también lo hace mágico. Lo hace mágico porque pasan cosas muy locas. La temperatura baja a 10 grados de golpe, hay calma, se ven los planetas que están alrededor del sol en pleno día. Has hecho transmisiones. Claro, y yo las veo, ahora las volví a ver porque te traje también imágenes y elegí las más lindas. Y cuando las volvés a ver, claro, entendés que la gente vuelve a ser cavernícola porque empiezan los murmullos cuando se tapa el sol y cuando el sol después de 2 minutos vuelve a aparecer, es como decir, pensé que esto no, pensé que se había roto para siempre esta realidad en la que yo vivía. Es realmente surrealista, es increíble. Pero eso dura poco, por lo tanto ahora vas en la búsqueda de las auroras boreales y tuviste la suerte de que te duraron como 7 días la última, ¿no? Sí, es que nosotros vamos 7 días para ver buenas auroras. Cuando las ven estás en silencio, ¿cómo es? No, gritos. ¿Gritos? Sí, porque le querés avisar al otro, mira allá. Entonces a veces hace una línea en el cielo que por momentos se calma en un lugar pero en otro está empezando. Entonces es, miren, miren allá, miren allá. Siempre el mismo grito, miren allá, miren allá y es avisarse unos con otros, sacarse fotos porque todos quieren volver con su foto. Así que mucho... ¿Cuánto dura toda esa experiencia? ¿Cuánto tiempo se quedan mirándola? Bueno, te pasan a buscar en el hotel a las 6 de la tarde, combi y nos vamos. A veces hay que viajar 3 horas para escaparse de las nubes que son las grandes enemigas. Por eso como meteorólogo ahí aportamos lo mejor. Ya convencimos a los noruegos de que no tienen que hacer caso que al principio era medio difícil pero viajamos 3 horas a veces como mucho y después empezamos, nos quedamos 4 horas viendo auroras y después se vuelve. Así que... ¿Con que la aurora siga? No, en un momento te empachás. Si es muy linda la noche empieza a aparecer el frío y decimos chicos ya son las 2 de la mañana volvamos porque al otro día hay que hacer actividades. Entonces podés estar 3, 4 horas mirando auroras pero con altibajos. Siempre son pulsos muy marcados y decae un poco la actividad y después se vuelve a encender pero entre las 8 de la noche y las 2 de la mañana tenés chance de verlas lindas. Te veo con ganas de venir. Claro. ¿Estás para venir en grupo? Primero fuiste a Islandia después te fuiste a Noruega ¿cuáles son las mejores? Yo creo que Noruega porque te permite jugarle a las nubes alejarte mientras que Islandia es una isla. Entonces decían pero hay volcanes sí, sí pero se te nubla la isla y sonaste. Acá te podés ir arriba a la montaña o del otro lado con el límite con Suecia con Finlandia. Tenés que ir al pueblito de Papá Noel tenés que ir en Navidad Tengo que ir ¿no? ¿no? En Finlandia. Sí, tenemos que ir lo que pasa es que también Finlandia es menos favorable para escaparse de las nubes. Cuando él se pone se sienta en la compu a la mañana tiene que mirar un montón de variables no solamente lo que nosotros imaginamos porque está la presión están los movimientos del aire están los vientos de todo nosotros miramos mucho lo que pasa cómo son las capas porque a veces tener humedad abajo y aire caliente es muy peligroso no quiero quiero ser atemporal pero se vienen días de mucha humedad abajo ahora de mucha humedad y eso potencia las tormentas si vos a la endófra le metes abajo aire caliente y húmedo cuando se forme la tormenta eso es como combustible para un motor después el ascenso va a ser muy violento cuando decís que vienen muchas tormentas decís en el AMBA o decís en otros lados en todo el centro y el norte argentino tormentas fuertes largas o cortas va a haber de todo van a ser sobre todo este verano está llegando humedad que antes no llegaba en los últimos 3 años la niña no permitía que llegue humedad al centro del país o no generaba los gatillos que activan las tormentas que son los frentes fríos ahora tenemos todo entonces hay que prepararse para un verano movido pero es agua para el campo es verdad que por acá no va a haber temperaturas tan extremas si se cumple este pronóstico de el niño tenés más nubosidad más lluvia eso impide que el sol actúe tanto porque está más nublado entonces eso suele moderar la temperatura debiera ser así pero esos pronósticos acá en nuestra zona no son tan confiables como si en el litoral que es un relojito con niño llueve más con niña llueve menos nosotros acá estamos en una zona border y yo creo que la gente confía demasiado en el pronóstico niño-niña para decir cuántas lluvias va a caer acá lo que pasa es que venimos tres niñas y una sequía de tres años la Mesopotamia viene con inundaciones así como tuvo incendios tendrá inundaciones exactamente te acordás hace dos años estábamos en corrientes y ahora el Uruguay está siempre al límite con lluvias que ahora vuelven al litoral de nuevo empezaron los problemas en Brasil pero ahora los tenemos acá las próximas lluvias son para Argentina mucha agua lo que pasa es que venimos de una sequía tan grave y yo creo que suele ser peor el que se inunda me va a decir claro para vos pero pensando en el país y en la producción suele ser más complicada la sequía generalizada que tuvimos que las lluvias que se vienen y las tormentas son puntual puntualmente algunos se ven realmente afectados con granizo grande que destruye alguna plantación o alguna cosecha perdida pero en términos generales la lluvia después termina siendo algo bueno ¿cuánto aprovechamos de ustedes los que saben de meteorología los semidioses que saben un poquito más lo que va a pasar para producir en el campo se sigue la meteorología pero hasta ahí algunos saben que hay que seguirla ¿no? muchos no si es un temón es un temón ese es un problema porque yo creo que los ingenieros agrónomos tienen una materia que es meteorología y creen que eso es suficiente y realmente no hay una carrera es como es una pena porque ahora el Servicio Meteorológico Nacional está desarrollando una pata para los productores y creo que ese es el mecanismo pero nunca me consultan a mí del campo qué hacer pero hay que aprovechar esa data para ver cuándo conviene todo pero no se hace no se hace no está en la cultura del productor argentino consultarle a meteorólogos todavía con todos los fenómenos que tuvimos increíble además somos muy baratos somos científicos no estamos acostumbrados a ganar mucha plata con lo cual realmente las empresas no los contratan y ustedes pueden avisar no miren en este momento no está bien para esto me han contratado algunas empresas para dar charla pero para algo general una consultoría realmente de día a día o semana a semana y es una pena porque vos pensás que el campo si no sé si fumiga mal es pérdida de plata si cosecha en un momento malo es pérdida de plata los caminos determinantes para sacar las cosechas de los campos entonces hay un montón de decisiones que el meteorólogo puede hacer mi hermano es ingeniero forestal entonces con él empezamos a interactuar mucho por el tema de incendios y la producción de madera pero fue la única vez que trabajé con alguien continuamente porque era mi hermano con la familia exacto porque era mi hermano claro dijo confío en él que me va a dar data y además no está bien eso es una pena no no está no está bien es el burro atrás del carro es muy difícil vivir con él porque claro se levanta y se ocupa de esto a full es su pasión es su locura y se va de golpe se va y la familia dice se va algo riesgoso muchas otras veces sí porque lo lleva el deseo sí pero también como saben cómo vuelvo y cómo disfruto muchas veces me empujan a ir me ayudan a decidir ir he estado dudando en algunas coberturas que después terminaron siendo para mi carrera de terminantes y tuve el apoyo desde acá diciendo anda anda en los momentos ya te digo difícil que yo estaba dudando me dijeron anda atravesaste un huracán complicado digo varios pero hay uno más complicado que otro esa es la vez que me dijeron anda ya estás dudando y sí los que se puede trabajar televisivamente hablando no suelen ser los más violentos por ejemplo Irma en Miami no fue tan heavy no llegó tan heavy porque era categoría 5 mientras que sí Dorian y María sobre todo María en Puerto Rico ese fue difícil de mostrar porque al rato ya no teníamos luz el aeropuerto colapsado las cámaras sin batería y se acabó entonces quedó más en la memoria de todos Irma que fue categoría 1 en Miami por los autos inundados Lamborghini con agua hasta el techo un montón de autos carísimos y muchos argentinos al borde del lío pero el lío fue moderado mientras que en Puerto Rico en San Juan fue desastroso tuvieron un año para que vuelva la luz y por ahí la gente no se acuerda de María esta vida de aventuras él la quiere organizar de distintas maneras no solamente se va cuando suceden estos fenómenos a distintos lugares la luna roja de Japón me acordé de golpe y tantas otras cosas que le he seguido y envidiado sino que armó un motorhome el tipo para recorrer el país y estar al lado del fenómeno al lado mismo diría lo brasileño vos sabés que sí pero ahora empiezo a pensar porque dije tengo paneles solares arriba del colectivo porque la idea era hacerlo sustentable es de hecho sustentable pero ahora vienen tormentas con granizo no puede ir en el colectivo me va a romper los paneles entonces empecé ahí una disyuntiva al final es como que ya no lo quiero exponer a las inclemencias del tiempo así que vamos vamos a ir vamos a ir eligiendo qué hacer ¿sabes para qué está bueno? para las noches para observación del cielo nocturno lluvias de estrellas algún planeta más tranquilo lo tuneaste todo sí es un colectivo de qué año del 93 bien viejito había sido del canal 13 lo vendieron y yo se lo compré a la persona que lo vendió y sí era un furgón no tenía nada así que lo dibujé en un papel se lo di a alguien ¿qué más tiene? tiene paneles solares tiene toda una aislación térmica importante para no perder por ejemplo el calor o el frío lo que tendría que pasar en cualquier casa que en la Argentina no se hace no hay una optimización del uso de la energía y eso es un problema para el país porque se ahorra energía cuando hay aislación claro las aislaciones las aberturas yo tengo vidrios dobles buena aislación paneles solares todo pintado blanco y obviamente los electrodomésticos también con tecnología inverter todos los motores para gastar lo menos posible pero digo ¿lo manejas tu novia si no podés manejar? porque es grandote no tiene el carnet de ella todavía yo sí lo saqué pero por ahora bueno estamos amigándonos nos estamos conociendo estamos haciendo viajes no con mi novia con el motorhome nos estamos amigando estamos haciendo viajes por acá nomás 150 200 kilómetros ¿ella no fue en el motorhome todavía? sí ah pero de invitada claro vino a disfrutarlo ¿a dónde fueron por ejemplo? fuimos a San Antonio Areco fuimos a Lobos ahí al lado de la laguna cerquita claro cerquita y ya tuve que pedir ayuda algún camionero que me dé una mano con esto con un poquito de alambre acá entonces uno se va metiendo en el mundo de la mecánica la idea era eso comprar uno que tenga una mecánica de las de antes porque salís de cualquier lado con la ayuda de alguien y está buenísimo porque te terminás relacionando con la gente necesitas de la gente interesadamente si se quiere pero terminás haciendo vínculos es re loco porque es como viajar de mochilero que yo lo he hecho la gente te ve de otra manera acá llegas con el motorhome y el que le compraste la olla de hierro esas ollas viste para acá te dice toma llévate este también porque te ven en un mood de disfrute que la gente te trata distinto y eso no sabía que me iba a pasar y me ha pasado bastante en los viajes ¿llevas al perro? sí, claro ¿viaja con vos? sí, sí, sí tiene su lugar ya destinado donde vamos a construir la cuchita para que vaya viajando también va toda la familia pero no te animaste todavía a ir a un ichigualasto ponen esas noches maravillosas eso sería buenísimo eso sería un destino hermoso o el salar ¿viste? claro ¿encontraste la persona perfecta o Laura lo que quiere es ir a París qué sé yo una ciudad compras y shopping mirá fuimos a la India juntos ya te estoy respondiendo todo y la vi disfrutando en ese viaje pero después hicimos una semanita maldiva porque tampoco la India es fácil de digerir entonces después nivelamos ahí somos bastante parecidos a la hora de viajar igual y nos gusta planear muchas cosas en el viaje pero que no esté todo organizado tampoco no nos gusta una semana normal inclusive creo que nacimos para eso sí los dos ¿por qué? y porque está todo resuelto entonces yo necesito ver y mostrar o sea que me pasó me pasó eso en los viajes necesitaba ser vivos con el teléfono que la gente se enganche ¿sí? no sé una tontería ¿en viajes de a dos y en vacaciones también? sí y hacíamos vivos y le mostramos a mucha gente la India y las costumbres de la India salieron cosas re lindas momentos re lindos haciendo el vivo como un influencer ponele pero la idea era miren dónde estamos miren qué loco todo lo que estamos viendo y sí claro eso hay gente que vive a hacer eso y hoy en día termino hablando de los viajes de hecho estoy trabajando en Perro de la Calle y me piden que hablemos de los destinos a los que fuimos así que se transformó en un trabajo y con esto haces de todo pues sos el meteorólogo estrella del 13 para mí por lo menos bueno pero gracias a eso pude viajar y hoy estoy llevándolo para donde más me gusta ¿cuál sería el objetivo final? viste que todo se va modificando aparece el streaming aparece las redes aparecen los viajes hay un sueño hay un sueño por favor te lo pido que como yo estoy en la categoría con tu mamá estamos en ese lugar del cerebro si yo te reclamo algo me recordás a tu mamá entonces te pido que hagas la tesis como te la vengo pidiendo sí está muy bien está muy bien o sea ya está mi mamá vos y la psicóloga están a tres hemos hablado de la psicóloga hay que hacer esa tesis sí está está muy avanzada no puedo creer que pasaron los años y todavía no la hiciste está muy eso de la ley profesional que te decía creo que me juega en contra porque si no pudiese trabajar ya lo hubiese hecho pero es un pendiente que tenemos todos ¿cuánto hemos hablado? mi mamá y la psicóloga los cuatro tenemos ese ¿cuánto hemos hablado de esa tesis? mucho pero avanzó después te voy a contar de qué se trata tiene que ver con la comunicación del pronóstico que era esto que te decía que me preocupa que yo pensé que el error era lo más importante era hacer un pronóstico bien y no lo más importante es comunicar un pronóstico correcto entonces entregamos la tesis es un pendiente y cuál es cómo te ves en algunos años está bastante cerca nunca imagino para adelante pero está bastante cerca de lo que estoy haciendo esto de las auroras boreales con gente pero con tornados o con tormentas creo que ese sería el ir recorriendo todos los fenómenos del mundo acompañado por grupos y vos ser el comunicador el divulgador creo que sí creo que hoy en día si me preguntás obviamente que vengo a marógrafo que sea programa de televisión mezclemos todo mezclemos todo pero poder entender dónde va a pasar algo además ser de los poquitos que pueden anticiparlo eso también me gusta esa exclusividad de que ¿sabes qué? si querés saber dónde va a pasar el tornado tenés que haber estudiado un montón ese beneficio ganado bueno es un beneficio ganado no estudié un montón pero estudié y me gusta disfrutarlo que no todos sepan dónde va a estar la tormenta igual después lo consulto con Matute con Matías que es como mi hermano que me da mucha seguridad en lo profesional y siempre lo consultamos y estar ahí en el lugar indicado donde te prometí que podía pasar algo con gente grabándolo es como la última ¿41 cumpliste? creo que sí si no me fallara la memoria empieza a pasar era el nene Josecito Giuseppe tenía 27 cuando entré 26 escucha ya no haces bolsa de dormir o si viste que hay cosas que uno le da de baja después dice no ya creo que no ya está yo creo que no podría pero tengo problemas de espalda de cuello no 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 bueno nos vemos en la aurora boreal bueno listo te guardo el lugarcito entonces gracias José ¿hay alguna comida especial? no ¿comes cualquier cosa? ¿sos alérgico a algo? no claro sí porque te piden vegetariano te piden vegano hacemos guiso y comemos con el fuego y las auroras ¿te va? a José lo que quieras listo en noviembre te espero listo gracias por la visita gracias 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 no 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 Gracias.